La juventud de Chuquisaca, la juventud de Chuquisaca se ha pronunciado contra el intento de golpe de Estado al presidente electo Luis Arce Catacora y ha dicho claramente, ha dicho claramente que la postura que está tomando la Unión Juvenil Crucinista y el Comité Cívico de Santa Cruz no son nada democrático. Vamos a escuchar, vamos a escuchar la intervención de la juventud de Chuquisaca donde se han pronunciado. Gracias, la juventud Chuquisaca ya se está pronunciando por un intento de golpe de Estado contra el presidente electo Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Se ha conocido en estas últimas horas un intento de golpe de Estado contra las autoridades electas por parte de la Unión Juvenil Crucinista y el Comité Cívico de Santa Cruz. De acuerdo a los dirigentes de la juventud Chuquisaca, este intento de golpe de Estado, ¿ustedes cómo reciben como jóvenes? La verdad tiene tanto mal, la verdad se podría decir, debido a que ellos tenían la cancha, ¿no? Tenían todo a su favor y no es justo, ¿no? No es justo ni a lo legal, no existe manera, no hay forma de que pueda defenderse, algo así. La verdad simplemente es gente que quizá es pagada, tal vez delincuente, borracho, qué sé yo, ¿no? En fin. Pero son gente que simplemente no tiene criterio, no hay forma de defender lo indefendible. No está en las... En teoría no se puede, ¿no? Apoyar algo, algo inigual. ¿Ustedes como jóvenes van a defender al presidente electo? Efectivamente, porque ha sido electo, ha sido electo ante todos, el pueblo lo ha elegido, con una cantidad que sobrepasó incluso el 50%. Por lo tanto, la juventud va a defenderlo con todo. Muy bien. Los jóvenes, las señoritas también van a defender seguramente al presidente electo. Como están, muy buenos días. Efectivamente, lo vamos a defender al presidente electo hasta las últimas consecuencias, porque él ha sido electo por el pueblo. El pueblo se ha decidido a llevar a la cabeza lo que es ARCE. Entonces, ellos tenían todo, era su tribunal, era de ellos. No hay dónde negarse que hubo un fraude. Eso simplemente es un grupo de jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista pagados por unos empresarios que defienden sus intereses. Simplemente están velando sus bolsillos. Ellos no quieren perder. Por eso es que hacen un supuesto fraude, hacen aparecer. No ha habido fraude, señores. ¿De qué fraude hablan? Hablen, hablen, presenten pruebas, señores. Nunca han presentado una prueba donde diga que hubo fraude. Simplemente ustedes están velando sus intereses, sus bolsillos, ya que sus bolsillos van a ser afectados, señores. Porque la juventud es esta. La juventud es trabajadora. La juventud es esta que se para acá. La juventud es la que da la cara, no viene borracho a decir, ¿sabes qué? Porque defendemos que hubo fraude. Señores, no hubo fraude. Y la juventud se ha dado cuenta y es donde la juventud ahora, en estas elecciones del 2020, del 2018, ha demostrado quién tiene que gobernar y ha dado, por mayoría, ha dado a lo que es a Lucho David. Ahora piden que se anulen las elecciones de estos grupos radicales. No se va a anular, señores. No va a ser lo que ellos dicen. Es un grupo. Efectivamente, es un grupo. Pero ¿quién ha decidido aquí? No es un grupo. Ha decidido el pueblo entero. Bolivia entera ha decidido que tiene que haber representante electo por el pueblo. Así es que no puede ser el gusto, el capricho de unas cuantas personas. No va a ser hasta que ellos digan que hasta que su presidente salga electo por ellos. No, señores. El pueblo decide. No ustedes deciden, señores de la Unión Juvenil Crucinista, Resistencia Cochala. Son pagados así directamente, señor periodista. De esta manera, los jóvenes acá en la capital se están pronunciando. Van a defender al presidente electo, Luis, a ese catacola de Bicho que Banca manifiesta. Ustedes van a defender como jóvenes. Bueno, en principio, gracias por cederme la palabra. Claro, vamos a defender. Es nuestro presidente electo, democráticamente, que el pueblo ha decidido elegir a nuestro hermano Lucho. Y así que nosotros con todo lo vamos a defender. No nos vamos a callar a los juventudes de Crucinista que nos están jodiendo aquí. Y no lo vamos a permitir que estén haciendo estas huevas. Y lo vamos a defender con todo, como juventudes, como juventud chuxaqueña. Estamos firmes con Lucho. Y no vamos a permitir que estén aquí viniendo con sus huevas y que diga anulación de elecciones. Así que nosotros estamos firmes. Y no vamos a permitir de ninguna manera que estén haciendo estas huevas, hermano. ¡Viva la juventud! ¡Que viva! ¡Que viva Lucho David! ¡Que viva! ¡Viva Chukisaca! ¡Que viva! ¡Abajo el golpe! ¡Abajo! De esta manera, los jóvenes acá en la capital se han pronunciado rechazando esta postura de la Unión Comunic Crucinista y de los cívicos de Santa Cruz y también de Cochama, rechazando esta postura. Han manifestado que van a defender al presidente electo Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Con este reporte, retorno desde la capital. ¡Gracias!